yo tengo un recuerdo chile colombia 2009 cuando fuimos al mundial cuando clasificamos en medellín me acuerdo que para el gol de waldo ponce cuando empezamos perdiendo tú gritaste grítalo buen grítalo porque estamos clasificando el mundial uno de los recuerdos latentes que tengo yo tenía 12 años creo que no creo que el de chupete así el 2-1 creo que el cual se fue el 1-1 si lo que pasa ese partido estaba con muleta con el pato yaño pues me había roto un medante una pata jugando fútbol pero normal el tobillo tuve cuatro meses sin caminar ya entonces no pudiera brasil el doctor no me dejó porque está recién operado no me la hicieron de nuevo y me dice bueno contra venezuela puedes ir que estaba lloviendo en el monumental que se yo penca con buzo con la bota todo y a medellín el día antes de ir a medellín me vuelven a operar me sacan un perno pero fue una operación ambulatoria entonces me dice estáis seguro que pero voy porque han transmitido todo puede clasificar y me acuerdo que me lleva una tira de jeringas que eran anticoagulante que tiene que inyectarse en la guata porque como la pierna está muy estática ya podía generar un coágulo entonces me acuerdo que en el aeropuerto tenía que justificar esta tira de jeringas 10 por orden médico porque tenía aquí el rollo al lado del ombligo tenía rojo porque era un puro pinchazo pinchazo entonces y medellín aparte que hacía mucho calor esa fecha entonces era incómodo porque tiene la bota la pata transpirada un soparriera chaqueta pero dijimos bueno es algo que vamos a ver histórico sin chile clasificada entonces empieza muy 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 difícil con un gol en corte un autogol de vidal si no yo porque una salida mala de bravo medell y nunca le había ganado colombia visita y después al rato bueno ahí viene el cambio de baldía por fernández y ahí claro se produce el gol y eso surge como como que en el fondo yo veo a suazo y miro al lado veo al pato como contenidos entonces es como un grito a todo grita los hueón grita lo vamos al mundial porque ahí te das cuenta que chile yo creo que lo va a ganar dándolo vuelta en 10 minutos después si no me equivoco de yepes el dado dado si va a principio y después valdivia y orellana y lo va a ganar